Y hola, 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 gracias a todos por estar en mi canal, recuerden mi gente de Estados Unidos Les voy a dejar por aquí los nombres de la ciudad donde vamos a estar, espero compartir con todos ustedes allá Vamos a estar alrededor de dos semanas en Estados Unidos compartiendo con mi gente que me quiere y me sigue desde allá Gracias mi gente de Golden Joyería, gracias a Gold's Rentacard y gracias a mi gente de PM ElectroMuebles por siempre estar activo conmigo Tengo aquí uno de los artistas más controversiales, te digo controversiales porque él como que no tiene pelo en la lengua Siempre ha sido así, sin embargo, yo no sé por qué, yo no sé por qué uno no manda en el corazón Yo le tengo un cariño especial a él y él lo sabe, siempre te he tratado como con chulería Hermano, Jomel el Meloso está por aquí No, no es tuyo, porque tú sabes que yo soy tuyo Como que siempre nos hemos llevado como bien Yo soy de todito, pero yo soy tuyo de verdad, porque en verdad, en verdad tú sabes que la disciplina está Y uno en verdad se sabe manejar, porque tú es un personaje, el que lo coja de verdad se la bebió Esa, ahí yo quería llegar, Jomel es un personaje, porque yo siento que el Jomel que mucha gente ve no es el Jomel que yo conozco No, porque tú conoces a Jomel, Jomel, ellos conocen el Meloso Ah, es que uno es Jomel y otro es el Meloso Claro, el Meloso es el que tiene la, tú sabes, el que anda dando carpetas, que tiene los tigres en taqui Pero Jomel también se puede llenar de odio, pero Jomel está tranquilo Jomel lo piensa más Claro Le ha traído problemas el Meloso a Jomel Por pila, muchacho Si es por el Meloso, Jomel tuviera el cuevado allí El Meloso le tiene saco de bobo a Jomel, porque es que en verdad, cuando tú sabes que lo que es Cuando uno es con una tipa, es que hizo una vaina, se desbocó con una gente Y Jomel tiene que cocotear a los lobos Mira, hablando de de bobo a Jomel, debo decirte algo, antes de que hablemos todas las cosas chulas de tu carrera Tú me corriges, yo no tuve de acuerdo contigo en tu ¿Me hablas del mayor? Sí No, porque eso es el mayor, tú sabes que en verdad, esto es como el gobierno, tú sabes que a veces cambian, tú sabes, no está haciendo nada Cambian el gabinete Claro Quítame al presidente de que yo quede en tu Y esas rayas teníamos que quitárselas en verdad ¿Pero y por qué? No, porque tú sabes que él a veces también se desbocó y nadie lo toma en cuenta porque nadie estaba en él O sea que el mayor no te hizo nada a ti, simplemente, ¿qué es lo que es con el mayor? No, él hizo, pero tú te estoy diciendo que en el disparatico ese que es el tema, que él soltó Ajá Tú sabes, dijo algo que me quilló, que me dio pa' él, me quilló porque que, y ya, le tengo que dar su cocotazo ¿Tú sentiste que él te tiró fue? Que él mencionó algo pa' ti No, no, no Pero, él sabe que es lo que es, y lo que yo mencioné en el disco saben que es lo que es Yo lo que no me voy a seguir desbocando pa' seguir haciendo lío, pero, mayor, tú sabes que ya usted es un raso, ya usted sabe que es lo que es Hablamos aquí, en el radio con usted de aquí Si quiere venir, pues yo sé que no quiere venir, porque el loco la tiene prendida Mira, y le tiraste una canción que vi que, que... Eso no fue pa' el mayor tampoco, que la gente está equivocada, eso yo lo hice fue, porque tú sabes que el loco, está bobiado con John Mel, el meloso está bobiado Ok El meloso está bobiado Ok El meloso está bobiado Entonces, como el meloso y John Mel siempre están en vaina, viene la parita y dice mierda, esta gente siempre tiene un lío Y la parita es más fresca que esta gente, que todo el mundo Es peor la parita Claro, me entiendes, y viniste entonces, y detonó el mayor, porque la parita es fresquísima, yo tengo que preguntar a la parita que fue lo que el mayor le hizo Entre John Mel, el meloso y la parita, entonces no hay ninguno que quiera llevar fiesta en paz, todos son de problema los tres No, el más bacano es John Mel, John Mel es el más inteligente Sí, es un tipo de buen sentimiento, según lo que yo entiendo Pero que tú sabes que la parita se desacata, porque la parita ve que el meloso medio rápido y la parita, tú sabes, se desordena Pero, no estamos en eso Ok Eh, hable con la parita, ustedes, entre... porque yo no sé que es lo que yo pasa, mucha gente dicen que hay que juzgar El internet de la parita es mío, para nadie es un misterio Sí, John Mel, pero por una consideración, el mayor un tipo de demasiados años en los medios, de mucha trayectoria, no se respeta No, 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 no se respeta, esto es musical, usted sabe que uno es lo que se cura, vamos a vomitar con Torres, ya, si tú sabes... No, no se vuelve a domingo Usted sabe que uno es lo que estábamos cantando, normal, yo hice una diligencia y pegué a batido, gracias a Dios, suscríbanse al canal de la parita y sigan... Ahí veo que va rumbo casi a los 300 mil views, como en dos días No, no, tiene 300 mil views Ya cruzó solo 300 Sí, gracias a Dios Ay Dios mío, en un canal que cuando tú lo estrenaste no tenías ni 10 mil suscriptores Apenas tenía 2 mil, ¿me entiendes? Ay Dios mío La gente va donde está la bacanería, donde está el saoco, la gente busca al loco, en vez de en verdad, la gente busca al loco Porque la gente sabe que el loco lo aprende de verdad, lo que pasa es que el loco está bajo perfil, yo no hice nada Eso con el mayor funcocotazo que yo le di a las redes, pero tú sabes que hay pila de gente por ahí que si uno lo agarra bien, toma, que te llegó la tuya Uno lo que, tú sabes, tú viste el otro día, subió un verso con el loco mío, eso fue sin querer, porque eso yo lo grabé cuando oí la vainita Y dije, qué upraché aquella, tú sabes, pues déjame debocarme también Pero tú sabes, el otro día me dio para subirlo y yo, un desorden, porque es que es un bobo, uno no puede ir sin nada Me encanta, de hecho, debo decir que la canción que más me gusta tuya es Poloché El Poloché, el Poloché ¿Tú no piensas sacarle un poquito más de beneficio a esa parte de ti rapera que se identifica, no se identifica, se desahoga? Yo voy a hacer debo Porque yo siento que Poloché fue una canción muy tuya, no fue de que para tú conectar, sino que tú te desahogaste Esa y para el más, lo que pasa es que yo, 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 tengo también, yo le gusto a la gente pila en dembow, pila a la gente le gusta en dembow y a la gente le gusta ir al loco, wey Y le gusta el tuve del loco y yo tengo que darle dembow, pero también le doy track y rap, pero cuando pueda a su debido tiempo Porque aquí la gente loca, aquí, un ejemplo, tú estás haciendo rap, mira este, ya es loco, ya está copiando a fulano, está haciendo trap, Melozo sigue en su dembow, con todo lo que es un prachá Pero hace dembow, ya tú no da nota, Melozo Yo no sé qué es lo que dice la gente, pero tú sales para la calle abatido, acuérdate, para Japón, el Chi, un trole de disco pegado, ando para que no es de boca, nadie me puede hacer cuentos Una como tú, con el bra y pila de vainas, hasta vamos a chocar, todos esos menores que yo lo agarro, yo lo pego de verdad, yo lo ando adivinando Yo lo que no ando haciendo es pantallas y películas y quedándome bombos, pero voy a tener que darme bombos con los menores, en verdad Yo más le voy a dar más de la tiradera, le voy a cantar a las mujeres, tú sabes por qué, porque es que yo me he dado cuenta que si yo digo es negro, es negro Porque mira, yo hice un canal nuevo y ya está pegado, abatido, y si hubiese sido un disco para las mujeres Cuando una vez no le gusta, no le gusta a la gente, pero cuando una vez sí, me entiende ahora a la gente, yo lo voy a adaptar a mi nivel Es lo que yo diga, no hay tiradera, si usted quiere tiradera, entonces haga su diligencia, yo lo que voy a hacer es música para la gente que quiere música de verdad Yomel, en el mismo tema del mayor, CX se ofendió, y CX, yo lo dije en un comentario, así mismo como yo siento que tú desconsideraste al mayor, CX también te desconsideró, lo digo No me gustó eso, que haya violado ese código No, que me no me importa qué código fue que él violó ¿Cuál fue el código? Habló cosas personales y vainas tuyas con tu expareja No, yo no le pongo asunto a eso Y que vainas por ciento, que cuánto tú ganas, que si tú tienes no tienes Háblame de CX No, yo no le pongo asunto a eso cuchicheo de mujercita Porque es que él sabe que él vive hablando mierda por atrás y le tira a uno, en la parita yo tengo pila de DNA de CX Mamándome los granos Y tú vas a seguir, loco, faltando el respeto a uno así, tú te vas de boca, muño ¿Te ha tirado CX? Pila de veces Y hablando un turno de mierda cuando yo estaba preso, que hubo prachado y que hubo Yo lo que estoy bajo perfil y cuando venga uno de ahí se van en mierda Porque ellos saben que uno tiene el cilindraje de verdad, es como yo te digo, es un personaje Pero yo no... Manito, si yo me dejo... Ellos saben qué es lo que es, que cuando yo llego se siente el qué Evil Ladder, hermanito, que entra por esa puerta, tú qué es lo que es No es de boca, porque el otro día yo, hermanito, yo... Ellos saben que cuando ellos están en locos, dicen que hoy yo llegué, tienen que abrirme el paso, eh Y no que yo soy un matata ni nada, pero saben qué es lo que es Porque yo lo veo yo hablando, digo que es para echar la red y a la hora de la verdad se van en mierda Porque yo me quillo, doctor, porque en verdad, en verdad, tú sabes que toditos me quieren agobiar Toditos me quieren agobiar, pero cuando yo vengo y digo, si... Ah, pero me lo hace un huevero, qué sé yo, qué Pero entonces yo te puedo dejar que me coma y me ruye y de todo y me coma Y cuando yo vengo y te doy un cocotazo, están en mierda, ah, 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 ah Que por eso quedó mentira, manito, uno tiene cinco años en esto y uno sabe cuál es el sistema musical Yo sé lo que tengo que hacer para pegar un disco, le llegué y si no lo pego yo, hago mi elección con el doctor Y con el foco, con quien sea, yo hago eso lo que me voy a dejar morir Así también si hago diligencia con el alfa, con... Yo puedo ir ahora mismo donde Raúl Alejandro, ah, el meloso está lambiendo Mamacuevo, yo estoy lambiendo, yo lo que estoy mi diligencia, para que esté claro Porque estoy aquí, voy a tener un punto de droga, o te voy a hacer coro a ti Yo lo que estoy mi diligencia, doctor, llévate de mí, lo que pasa es que los tigres ven esto como un lambón Mentira, para que esté claro, vengo yo, aparezco en el Madison allá, en los premios Juventud y dicen El meloso está lambiendo, yo estoy mi diligencia, pero no voy a ir porque, porque no llaman al loco Pero a mí no me importa, porque es lo que tengo pila de disco pegado y sigo siendo el meloso, gracias a Dios Para que esté claro, pero hay que ponerle puntos claros, ustedes creen que uno es loco, uno es loco, uno sabe por dónde uno va Yo te voy a preguntar eso, que tu lealtad con el Alfa, de hecho va a tener el celular y que hay una foto tuya con él, tu cadena con el Alfa Háblame de tu relación con el Alfa Es el papá mío, es el patrón mío Habla siempre Todos los días, pero esta mañana él me despertó ¿Es verdad? Para que esté claro, que Dios no me deja mentir, esta mañana esa gente me despertando y una vez que lo que Y debo para allá, que me ponga para lo mío, que trate de cumplir con esta gente, para que yo siga mi carrera normalito, ¿me entiendes? Y yo lo que voy a cumplir con esa gente, para que yo siga siendo el meloso normal, porque que hay pilas de vainas, que yo en verdad, tengo pilas de vainas, yo tengo featuring con Arcángel, tengo vainas con Brian Mayer, ahí, Pautal, el mismo Radio Carrión, que yo le tiro, que son gente que me están, tu sabes, yo lo que quiero es crecer Ok Yo voy para arriba, yo no estoy en detenerme, yo grabo con un par de nuevos talentos, porque yo sé que es que eres Pegasus, ¿me entiendes? Y nadie le gusta darle el break, yo lo doy, a mí no me importa, de un plato que me saco gente, hermanito Hablando de ese tema, que tu piensas hacer con el tema de tu contrato, con esa disquera, con esa compañía, que yo he visto que han tenido una situación, un problema, que tu has resuelto con eso, que tu vas a hacer? Yo voy a terminar con ellos, llévate de mí, yo voy a terminar de cumplir con ellos Le vas a cumplir con normal De ganar, tu sabes, y ya, y voy a hacer mi rutina, como todo artista Pero tu entiendes el punto de vista de ellos, de que ellos no te quieren ver tantos problemas, que ellos quieren ver tu imagen limpia, en un sentido de que no meten chimes, de no meten rollos, de no meten problemas Yo entiendo todo, pero también hay que entenderme a mí, normal, tu sabes, pero... ¿Y tu no crees que eso era por tu bien que ellos te lo pedían? ¿Pero el qué? Que evitara problemas, que no mencionara al tipo ese Es que yo no mencionaba a nadie, es que como quiera, a mí no me importa, porque es que él está hablando de vacuencia, porque él era uno de los que estaba ahí siempre cuando yo grababa Está hablando de disparate, a mí no me puede venir con esa loquera, de que por esto, de que mezclando una vaina con la otra, a mí nadie me desenfoca ¿Qué tiempo tú me ves que yo no menciono a ese pana? Sí, rato Yo no ando en gente, el mayor, yo le digo, ando ahí mismo si yo quiero, es para el que yo quiera ponerme, a mí no me importa nadie, si yo hubiera sido un decomputador, yo tuviera a Chucky por ahí en un motor Yo ando en una planta, manito, y tengo otra allí, mi mamá con su cuarto, ahí en su casa, gracias a Dios, que me dio la virtud, porque yo lo sé, yo lo ando lo bloqueando Si yo hubiera sido un loquito viejo, como esa gente dicen que yo, yo tuviera allí la victoria, que gracias a Dios, Dios y la diligencia que ellos hicieron, claro, no voy a decir que no está todo, pero yo estoy aquí Y si yo hubiera sido un loco, yo estuviera haciendo más huevos, yo lo que estoy en bacanería, el único que piche es loco, tú sabes, lo tengo que pichear para que sepan qué es lo que es conmigo Porque también si no saco la cabeza, mentira, cuando tú te ingrides, que te abre, ahí es que la gente te pone asunto, pero si tú estás como un mamá huevito, tú puedes grabar con Jotin Beaver y cuando una vez no lo suben Si vengo yo, me cago en la de Jotin Beaver y lo ocupo, dicen yo, el meloso es lo que es un mamá huevo, un fresco, un huevero ¿Me entiendes? Pero tú le estás llegando al sistema El sistema es loco, está muy claro de lo que está diciendo, está muy claro Lo que pasa es que la gente cree como que uno tenga otra nube, pero mentira La gente cree que tú eres loco y que tú eres un huevero porque tú a cada rato te mencionan en uno que otro problema, qué sé yo qué, pero sin embargo tú estás diciendo que cuando son cosas propias de calidad, de nivel, limpias, nadie te sube, nadie te menciona Claro, nadie, 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 nadie toma eso en cuenta Esto tiene que retornar Ah, pues es verdad que no lo van a tomar en cuenta, el chua con cabra que va por un mes y tiene 15 millones, charteando en todos lados, no lo toman en cuenta eso Pegado, pegado feo, que yo estoy en todos los discos, que no hay un disco que el meloso no tenga, no tomo en cuenta eso, que el meloso también tiene pila cotorra, que el meloso lo que hay que ayudar, lo vamos a poner meloso a grabar con esta gente Vamos, yo lo hago a hacer yo, para que estén claros, porque ahorita venga uno allá, ¡uh! ¡Mierda! ¿Y cómo fue? La disciplina, manito, yo tengo disciplina, pero que ustedes mismos hacen que uno la tumba, la disciplina, para que estén claros Porque ustedes, ustedes vengan unos bacanos, ¡uh! Mira este ahora, qué sé yo qué, uno está bien, porque es que si uno estuviera mal, doctor, uno estuviera raneando, y no raneando, uno estuviera haciendo lo que era, que la gente ya Manito, yo me paro allá afuera, manito, llévate de Mickey, si yo me paro allá afuera, y nada más tu voz sea meloso, si no sale la gente, manito, en un segundo, yo me lo mocho, para que estén claros O me quito de todo, porque es que la gente me quiere, porque sabe que lo ve conmigo, el que habla mal de Mickey Mauro, es porque está claro que yo me le he despegado por algo, por algo que le haya hecho, nadie es perfecto, si yo hubiera sido perfecto, no tuviera, no tuviera, yo no hubiera hecho ese huevo que estuviera allí, casi preso, no tuviera en ningún lado, nadie es perfecto, para que estén claros Pila gente pone su huevo, usted también lo puso, acepta la realidad, que usted no es perfecto, usted tiene razón en ciertas cosas, y yo también, usted sabe a quién que le estoy hablando, ellos saben que es lo que es, doctor, porque en verdad, en verdad, dime, tú hay que buscarse ¿Qué es lo que te falta en la compañía, para cumplir? No, ellos quieren que yo le haga un álbum, y que le dé par de giras Pero está bien, pero eso, y eso es trabajo Eso es trabajo, pero vamos a trabajar, vamos a ver que hay los cuadros de ellos Yo estoy de acuerdo, melosito, estoy de acuerdo, y que lo hagan al nivel de ellos, que ustedes quieran, vamos a grabar esto, que hay que más ustedes quieran, postear lo que ustedes quieran, y vamos a darle como ustedes digan, y vamos a darle, eso está bien Y ya, y no me den mis internos, ni nada, que ustedes es un preciado, está bien, entonces, y quédense con todo lo mío, no les paren, que yo sigo trabajando en las palitas Ok, y había un tema, dime la verdad, había un tema con los porcientos Hasta que terminemos, ¿eh? Había un tema con los porcientos, como mencionó Sekir ¿Un tema como así? Con el porciento tuyo, que si, que si Youtube, que si... Tú sabes que él sabe lo que dijo, por eso tuvo que hacer uno del clan que le bocineó eso, algún mujercita, pero a mí no me importa Yo no ando en lo que él diga, porque es que al final de la jornada él puede decir que el meloso tengo ya hoy Puede decir que Uprachay, que Uprachay al otro día, Dios bendice, parita, porque yo lo busco con buena fe Yo no ando en eso, así como él está coronado, Uprachay, si va a coronar uno Normal, uno va para todos los lados, uno va para allá Así mismo O uno va para allá, o tú crees que él ama ya Noel y va a boli esa gente que está encoronado Uno va para allá, o tú no ves Maytahuel como está atrás de ellos Raúl Alejandro, nadie suena más que él Y la gente dice que quitado de bulla, le llegaste Así es Vengo yo, aparezco con Raúl Alejandro y está todo el mundo El mejor, el meloso, que UQA, ¿me entiendes? Así mismo El término lambón aquí Yo te lo uso mucho, también me han dicho aquí El meloso está lambiendo Por ser leal, porque aquí no se puede ser leal, yo soy leal al loco, a Santiago, a los folks Han me dicho el amor por eso Yo lo que creo es que eso es una muestra del buen ser humano que uno es agradecido Exacto, de la lealtad de uno Y que uno está haciendo su diligencia por su familia Dime Lo que pasa es que eso es el ignorante que ve esto como lambón Eso es el ignorante, eso es el ignorante Mira, eh, eh, Melo, tú tienes una pareja nueva, papá Tú viste una vez No, eso es cotorra, que iba a aclarar eso Todo el mundo me está preguntando sobre eso Mira, hermanito Esa tipa me dio a mí mi cuarto porque yo la subo a ella Como pareja mía Yo primero le dije que lo que tú Un bracha, ¿tú estás seguro? Una menor que grabó con un musicólogo Fray, qué sé yo, Fray, algo así No, güey, yo quiero controversia, eh Son trescientos mil Bregó Se subió la loca Todavía me falta un post Que faltan uno y medio Que tienen que entregarme Yo antes de mí Ya, te deboqué Me deboqué Eso es lo que tú querías pegarte, ya En verdad, tú estás clara Tú sabes, ya Las mujeres que quieren chocar con el loco Y que quieren sonar conmigo Pueden seguir chocando No le paren que esa mujer no es mía Para que ten claro Que hay pilas de mujeres que me han dejado de mandar eso Por esa... Por esa... Por esa vaina, mire Por ese quemón Y pilas de mujeres que yo sé que están en par Con el loco Que creen que yo subo todo Yo no subo nada, manito Ni nada de eso Ustedes saben que lo que es un loco Porque ustedes saben que yo la mato Todos casi todos los días Y no digo nada ni nada Tú sabes que no es bocino, mami Sí, porque tú, no se ha visto que nadie es meloso en la calle, pero a mí me dijeron que tú, que a ti nada más te falta ponerte en la frente, que tú estés en alta viviendo. No, 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 porque eso siempre ha estado, eso siempre existió. Todo el tiempo tú, volado. Desde los tiempos aquellos, lo que pasa es... El chamaquito es responsable de que antes le tenga placer. No, 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 que todas son del loco tuyo. Llévate de mí, no hay una que no sea del loco, y la que no ha sido del loco es porque el loco no se ha puesto. Y si me pongo el ledo hoy, ¿por qué le doy? Aunque sea en el 2003. Puedes pasar a la década y volver al año de nuevo. ¿Qué es lo que le gusta a la mujer de ti? El saoco del loco, es que el loco es natural. Eso tú me digas que es Jessica, digas que yo no me he llevado para allá porque yo voy a ir en Bossel. Para que esté claro. ¿Para el sindaco de Jessica? Y si se me paró tiene que agarrar al loco, tiene que agarrar al loco. Si no agarrar al loco no hay nada, para que esté claro. Porque tú tienes que hablar mucho. Mentira. ¿Has ido a venderse donde Jessica no diga? Yo he votado con mujeres que usted ha matado y dicen que usted es lo que no ha medio cuchicuchi. Déjese de eso. Para que esté claro. Sí, porque uno también ha mangado mujeres de artista, pero uno no lo dice. Uno no lo dice. Y las mujeres están andando. Esto es una caída grandísima. Lo que pasa es que uno se queda callado para que no se quille los tigres de uno. Y las mujeres sigan comiendo. Y los tigres van, y las mujeres van y dicen fulano no ve de nada. No, porque tú sabes que uno le tira su puñita. Uh, pracha. Uh, uh. Tú sabes. Pero cuando uno ve. Ya, ya, ya. Le vi el tema. Le vi el tema. Dobla, dobla, dobla. Dobla. Jajaja. Jajaja. Mira, Jomel. ¿Qué más cosas tú estás haciendo ahora? Porque vas a tener que trabajar mucho en tu nuevo canal de YouTube para que siga creciendo. Yo voy a soltar pila de música. Yo, yo de aquí creo que voy a grabar el Remy de Fantasía con Arlene. Tú sabes que ese disco está mandando fuego. Esa es la mejor de ahora mismo. Allá en el hoy de Gidowa. Bien, pero duro. Eso es lo que están controlando. Pero duro. Como también tengo el Polo Cherrem que quiero hablar con Lobo y Manny para ver si sueltan ese proyecto. Porque al final de la jornada ese soy yo. Sí, claro. Y yo lo que tengo que seguir creciendo, ¿me entiendes? Y tengo otro proyecto ahí frisado. Como le voy a terminar su álbum para terminar. Pero voy a seguir soltando. Voy a soltar algo que se llama Por el C***o. Por el canal de La Parita. Ajá. Ahí está. Aló, Chua. Oh, sí. Está El Fotel. Soy yo. El Cherry. Y allá. Y vamos a hacerte eso por ahí. Espérenlo. El piloto. El piloto de la calle. Brayita. Lo que pasa es que se le olvida el loco porque yo ayudo a pedirle nuevos talentos, doctor. Tú ves, tú viste ese menor que salió de Santiago y que quedó para echar. Ajá. Ese menor va a perder la greña. Él sabe que yo lo tengo, yo lo estoy esperando ya en mi estudio. Que en estos días que él va a frenar, a montar eso. Hay que abrir la puerta a todo el que quiere llegar a hacer algo. No te voy a decir que yo lo voy a pegar y le voy a volver a un Alfa. Pues yo lo que le voy a... No, le abre la puerta. Me entiendo. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo va a ver al loco como quiera. Dime tú, mierda. Ese es el menorcito. Y si yo bajo para Santiago, yo sé que va a haber un apoyo bacano. Claro. Y ahorita se pega el disco y todo. Y el menor crece y hace diligencia por aquí, por allí. Lo que hay que ayudar. Claro. Entonces, yo te digo que vienen par de vainas con par de Nuevo Taranto también, así como puede venir algo con Daddy Yankee. Porque fíjate, el Alfa puede estar con JC, con quien sea, con este tipo de boost and ramp, pero ahorita viene para acá. Está con el Cherry, con el Meloso, con Kiko, con el Dottol, con Alofoque. Normal. Y los menores de él, normal. Normal, es verdad. Entonces, Dios lo sigue bendiciendo. Uno no puede creerse de que la movie uno es Daddy Yankee, de que uno es... Mentira. Por Daddy fue por Daddy. Sigo siendo por Daddy porque respeto a Michael Jackson, no de Boca. Es verdad. Si no, no. Esto no de Boca. Espérate, es algo tuyo. Luego de terminar con tu contrato, ¿tú volverías a firmar con otra compañía? Es que yo te voy a decir algo. Tú sabes, yo estoy con una gente. Yo estoy con Marvin Cruz, que para nadie es un misterio. Con todo el dinero récord. Y con el Alfa. Ya. Ya. Normal. Porque yo lo que quería es ser mi diligencia. Yo quiero crecer, Dottol. Claro. ¿Me entiendes? Y hay que rodearse de gente que quieran echar palante contigo para poder hacerlo porque solo es casi imposible. ¿Me entiendes? Yo le doy muchas gracias a Chimbala, el mismo Buloba. Ni te digo al Alfa porque las es úprachas. A todas esas artitas que siempre han estado ahí con el loco, químico, el fóter. Todas las artitas. Te digo, tus artitas son míos. Hasta con los que no me ven son míos porque hablamos priviti y privado. Lo que pasa es que uno no tiene que estar subiendo todo. Yo veo que tú eres un tipo que en una u otra ocasión te has buscado un problema con fulano. Que yo qué con fulano. Pero con la mayoría de los artitos, tú te llevas súper bien. Y te quieres mucho Bulín. Te quieres mucho, todito. Tengo un palo con el loco de Bulín. ¿Es verdad? Una vaina. Oye, miércoles parado se llama. Yo tengo un miércoles parado y un lunes de contrabando. Miércoles parado y un lunes de contrabando. Ay, mi madre. Un sábado o algo así. Miércoles parado, miércoles parado, miércoles parado. ¿Y cuándo sale eso? Él lo quiere soltante y dice para el norte. Ay, casi se va ya. Dime, Orly, ¿cuándo vamos a hacer el video? ¿Qué es lo que es eso? Miri, ¿tienes más colaboraciones con artitas aquí también? Eh, sí. Estoy en el Remy de Buloba y Jaraka. Vamos pa'l Bron. Estoy armando pa' Japón Remy que ya monté aquí. Quiero montar a Dogua y al Cherry. Y otro que se quiera montar, que sea del loco. Eh. Y tengo un sinnúmero de dicos que van a salir pa' la yesca. Abatido con el fotel. Ah, perdón. Abatido a Remy que lo voy a soltar con el fotel. Con el fotel. Y uno que rapee. Ustedes me etiquetan ahí, doctor. Uno que rapee de verdad. Busquenlo ustedes. Un rapero que rompa batido. Que rompa de verdad. O sea, Leo no va a abrir esa puerta si no es un loco. ¿Sabes? Un rapero de verdad. Ah. Mira, última pregunta de mi parte. De todos los problemas que te ha buscado, ¿cuál es el que tú entiendes que más te ha afectado? Que sentimentalmente, Yomel ha dicho, Yomel ha dicho, coño, esto es un bobo de verdad. No, en verdad, en verdad, tú sabes que el problema que más me afectó fue el de Sandra y el de la perversa. ¿Tú lloraste de todo eso? Claro, para, pero yo estaba preso, era manito. ¿Y qué? ¿Tú crees que las lágrimas son de un niño? Las lágrimas son de los hombros de verdad. De los hombres, de los hombres. Porque para yo llorar, para yo jolcarme, yo mejor lloro. Para que estés claro. Y después me recuerdo como un día, como hoy, como estamos tú y yo aquí, gracias a Dios. Que ya tú superaste eso. Claro, ¿me entiendes? Que hoy en día yo no estuviera aquí si hablo español, yo estuviera allá. Pero estamos aquí, gracias a Dios, ¿me entiendes? Y yo lo que, lloré por pilas, yo no te digo que no, manito. Estaba asustado, bro. Estaba asustadísimo porque yo creía pilas de vuelta, pilas de vuelta antes del titaje. Que los tigres que me conocen están claros que los gays, que siempre estaban en juego. Y tú, coño, tú superaste todo eso. Tú lo dices en el Polo Che. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a caer la música si nunca cae en un building? Sí. Gracias a Dios, manito. Y ese por la melodía fue el loco mío, manito. Que yo lo llevo, no hay nada personal. Lo que pasa es que yo quiero progresar, manito. Ya, manito es millonario. DJ Lobo también, yo quiero ser millonario. Manny, dale por acá, por mi casa. Ya antes de mí, no de boca, manito. Él sabe qué es lo que es con el loco. Mi hermano, gracias de verdad por estar aquí. No te voy a quitar más tiempo porque es casi horario de toque de Keddy. Quiero que llegues a tu casa bien. Un mensaje principalmente. A lo que vienen diciendo, quiero que él pone huevo, qué sé yo qué. Un mensaje ahí. Es un personaje, no se lleven de eso. Está La Parita, está El Meloso y está Yomel. ¿Deducan ustedes? ¿Cuál de los tres les gusta más? ¿El Meloso, La Parita o Yomel? Dieciocho mil dólares la muñeca, un paté, que nadie lo toma en cuenta. Yo no ando en eso. Tengo mi cadena guardada porque no tienen paquete. Tengo la del loco porque ese es mi jefe. Aparte de Marvin Cruz, hablamos ahora, te di tu luz. Gracias, Yomel, mi hermano. Y gracias a todos ustedes también por estar en mi canal. Muchas bendiciones. Chau. La vista siempre también. Sí, por favor, lo agradecesme de mi un poco.